¿Te pasa que ahora que te llevas ya tiempo alejado de o no ejerciendo el ser un físico experimental que te desactualizas? Mucho. Que de repente te hace que, ah, la madre, ya salió otro inflatón o no. O sea, me pasa con la programación. Yo terminé la carrera y ahora lo que se usa o los estándares que se usan, pues ya son muy distintos a lo que yo usaba o incluso, sí, o sea, te desactualizas. Primero te desactualizas y es correcto y luego que pierdes el contacto con la física de puntera, ¿no? En cierto sentido, se te adormece una parte de físico. Yo sé que si este vídeo lo toma un físico teórico y no sé qué, pues tendría muchas objeciones que hacer a ciertos puntos. Y sería lo natural porque es verdad que como comunicador, pues me he salido de la frontera a la física, me he salido de las ecuaciones y de los desarrollos matemáticos y he ganado en otras cosas, he ganado en la amplitud. O sea, yo posiblemente entiendo más en la amplitud muchas cosas que no entiendo una persona que está en fronteras investigando, pero a la vez he perdido esa capacidad de entender las cosas con un nivel de precisión máxima. Yo, por ejemplo, cuando te hablo del spin, estoy yendo rápidamente a recordar lo que aprendí en la universidad hace 15 años, cómo era, y recuerdo esos cálculos matemáticos súper complejos que yo hacía, pero que hice hace 15 años. Ahora se me ha quedado la idea. ¿Qué he ganado? Pues eso, que esa idea la he acomodado dentro de un bloque mucho mayor, que más se entiende las cosas con más amplitud y me permite relacionar cosas con otras que antes no hacía. Y más porque son conceptos tan difíciles a veces que sí involucra toda tu capacidad mental, el poder entenderlo y explicarlo, y el dejar de interactuar con ellos. Eso también habla mucho de la dificultad de los conceptos que se tratan. O sea, es algo realmente muy complicado. No, y esta conversación es una locura porque me está llevando de un tema a otro, pasando por el otro, de temas que no he podido revisar porque no sé qué me vas a hablar. Entonces está haciendo como un zandeo que voy a llegar a... Si alguien quedó como un chaco en esta conversación voy a salir, entonces no te preocupes, pero la neta es que sí... No, pero sí me gusta aclarar, y creo que también es algo positivo, que los científicos no lo sabemos todo, eso para empezar, y que cada uno tiene sus límites del conocimiento. A ti también te pasará leerás mucho como yo, intentaremos estar informados y preparados, las entrevistas te las preparas, yo siempre ando con un libro delante, pero que es interesante saber que los científicos no lo sabemos todo y que todo el mundo tiene sus limitaciones. ¿Estás muy en contacto todavía con gente que sí sigue en la frontera del área de conocimiento? Sí, sí, sí. ¿Tienes amigos todavía ahí en el CERN con los que tienes un grupo de WhatsApp y se mandan mensajes cuánticos o no? Por el entrelazamiento, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho... Se mandan mensajes de Schrödinger que dice Open, entonces cuando abras el mensaje vas a ver si era un sí o si era un no. Te imaginas, sería divertido. Pero sí, sí, mantengo contacto y me gusta estar también de vez en cuando en quedar con gente del mundo de la investigación, porque es una maravilla, ¿eh? Ahorita, ¿cómo es tu día a día? Ya vamos a preguntas más tranquilas. ¿Ya puedo relajarme? Sí, yo también, la neta. Mi cabeza está full. No pasa de mal, ¿eh? Pues no existe un día típico en mi vida, que te pasará a ti también un poco, ¿no? Una de las cosas que yo valoro más de mi vida es esa capacidad de improvisación y que el hecho de que mi vida está siempre rodeada de nuevos estímulos. No sé qué va a pasar mañana y, bueno, en ese sentido, tengo mi casa, que está en Canarias, tengo casa, pero mi trabajo es tan amplio y lo he diversificado cada vez más. Una de las razones de salir de YouTube fue diversificar, que ya, bueno, pues estoy haciendo muchas conferencias, viajando un montón. ¿Te sientes como un nómada ahorita? Sí, 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 totalmente. ¿Te gusta esa vida, sí? Me encanta, me gusta mucho. ¿Llego un, o sea, había un punto en tu vida en donde no te sentías así? Eh, yo creo que siempre he sido un nómada. Sí, siempre te ha gustado estar viajando. Una vez calculé que yo creo que he vivido en 40 casas diferentes. No mames, ¿40 casas? Qué locura. ¿Por cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto has vivido? Ah, pues dos meses en una casa, dos meses en la otra, o cinco meses en la otra. Nunca había estado más de dos años en una misma casa, que lo acabo de cumplir. Órale. Y ni siquiera estuviste mucho tiempo, también estuviste de viaje. Ah, no, no, pero estoy diciendo de contrato. Ya, sí, sí. He pagado 40 casas, o sea, de alquiler. No mames. Sí, pues porque cuando eres científico primero no tienes mucho dinero y luego estás muy deslocalizado. De repente yo vivo en Madrid, vivo en Francia, vivo en Suiza, vivo en Brasil, y mucho, mucho, de un lado para el otro. Pero me gusta mucho ese sentimiento de nómada. Me gusta, me aferro menos a las cosas. Otra cosa que me pasa es que soy un poco apátrida. Yo nací en el norte de España, pero me creo en Canarias. En Canarias notan que no soy de allí. En Burgos estoy a peor. Y me he creado un poco también como una especie de apátrida, ¿no? Me siento muy bien en América Latina. Me siento en casa de aquí, como me siento en casa de España. Me siento bien en todos lados. Pero ese rollo nómada yo creo que me representa bastante bien. Sí, qué locura. Sí, también me imagino que eres una persona muy distinta a la norma, ¿no? O sea, no cualquiera es un excientífico de la serena o un ex físico de la serena. Y aparte que viven, o sea, eres una persona muy distinta a la norma, ¿no? Y me imagino también que, como tú dices, de repente no te sientes muy identificado con ningún lugar o a la vez con todos, ¿no? Y es muy de personalidad. Yo no me podría imaginar como ni de ninguna forma tener un trabajo de oficina. Sí. En un banco o no podría. O sea, no me entra en la cabeza una vida así. Y es de personalidad. O sea, porque desde que yo tengo 18 años yo ya estaba que me ababa el culo. Yo quiero vivir en París, quiero vivir en Nueva York. Todos los trabajos me... O sea, yo era una persona que cualquier trabajo... O sea, siempre he querido hacer millones de cosas. Se me hace la vida pequeña. Se me hace muy corta la vida. De que me gustaría vivir 20 vidas. Me gustaría ser músico. Me gustaría ser futbolista. Me gustaría dedicarme a la neurociencia y trabajar en... O sea, en ese sentido muy culo inquieto. Y por eso que lo que si digamos que una persona normal o lo que más estila es una vida más tranquila o más fija, más centrada, pues no me representa. Sí. Incluso dentro de los nómadas no cumples con el arquetipo de nómada, ¿no? Ya. O sea, es... Normalmente los nómadas como que tienen un estilo a lo mejor un poco más hipioso o algo así. Y tú no. Y lo cual está chido. O sea, sí es... Sí siento que te has desarrollado un estilo de vida muy único y la verdad está muy chingón. Sí. Puede ser que sí, que sea bastante raro. ¿Te ves en algún momento asentándote en algún lugar? A lo mejor dejar un poco la vida nómada o es... Es lo que te gusta. Me veo complicado. De repente no te abrumas de estar todo el tiempo afuera. Dices, bueno, quiero estar un mes ahora sí en... O sea, ¿no te dan de repente ganas de eso? Sí, sí me pasa. De hecho, yo vivo por temporadas. Tengo temporadas de alta actividad y temporadas más tranquilas. La alta actividad me viene de marzo a junio. O sea, ahí te estás entrando a la alta actividad. Sí. Porque es cuando grabo televisión, cuando las universidades llaman para cuando hay congresos, cuando las marcas están... Luego en España, aquí creo que no ocurre, pero julio y agosto son meses muy parados. Y septiembre es un mes donde están empezando a arrancar otra vez y llaman en octubre. Entonces, normalmente julio, agosto y septiembre son muertos. Sí, son tranquilos. Y luego octubre, noviembre y diciembre son heavys. Y luego cambio de año, enero, febrero o marzo, son otra vez donde la gente se reactiva. Sí. Entonces tengo dos temporadas de actividad y no actividad. La temporada y no actividad paso mucho tiempo en casa. Ok. Estoy nervioso por ir de viaje y luego cuando estoy de mucho viaje estoy nervioso por volver a casa. ¿Te cansas en algún momento de hablar de los mismos temas o de hablar de, pues en general, de mecánica cuántica, de física? Sí, sí, sí. Me imagino, ¿no? Porque aparte está muy difícil que hables con alguien que esté a tu nivel. O sea, generalmente, pues estás explicando y me imagino que a veces sí puedes ser cansado. No es tanto eso porque mi trabajo es explicar la física a todo el público. Entonces no es que yo solo quiera tener debates intelectuales. De hecho, conversar con una persona y explicar un concepto llano me satisface mucho. Incluso me ayuda mucho en mi profesión porque me ayuda a revisar conceptos y también pone a prueba mi capacidad de explicar algo. Claro. Pero es verdad que hay un al lado de mí que mucha gente no conoce y que la gente que lo descubre le deja en shock, que soy muy tímido, muy, muy tímido y muy introvertido. Y tengo dosis de sociales, tengo cuotas sociales, de saturo. Entonces en muchas giras me encierro en el hotel. En el... No quiero salir. Sí. Es que la energía, yo también me identifico porque cuando me tocan estas giras de conferencias acabo realmente cansado y también yo no soy una persona muy extrovertida y si me dreno socialmente hablando y como que no te había... Tuvía que te iba a pasar lo mismo. Ajá, no, no te llegaba a tipificar si eres una persona muy extrovertida. Que también eso le agrega a la personalidad que tienes, que es extraña. Sí, sí, gracias. Eres un quark strange. ¿Cuál es el quark? Sí, es strange, ¿no? Strange up down. Strange up down. ¿Y cuál es el otro? Strange. Top y bottom. Top y bottom, sí. Sí, pues lo que dices es muy interesante y a unos les pasa con más media y a otros. A mí lo que me pasa es que llego a veces saturado de sociabilidad y a veces me da mucha pena porque llego a sitios donde esperan conocerme y hablar conmigo, me invitan a cenar y yo solo quiero estar callado. Sí, estoy valiendo madre. Sí, sí. Y me da pena porque sé que hay gente que tiene mucha ilusión por conocerme y me hace preguntas pero no puedo.